Ahora nos vamos a Roma y en Roma empezamos por el verano o el verano cementerio más grande de Roma cementerio que Juan había antes de empezar me criticó que tenía pocas fotos en realidad tengo que volver al verano siempre hay que volver a los cementerios cuando uno puede, así que estoy esperando la ocasión y que me impactó por ejemplo esta escultura que me resulta tremenda ahora les voy a hacer un acercamiento, acá lo que se ve es la muerte no sé si ven la guadaña atrás, sí con un bebé muerto en los brazos de su madre que probablemente también haya muerto yo supongo que en el parto es un acercamiento fue así, dice Juan si Juan lo dice me pareció tremendo cuando repasé las fotos esta es muy impactante este angelito es el mismo que está en la tapa del libro que les mostró Juan ah ya, perdón hice lío perdón, perdón pertenece a Julio Monteverde acá en este cementerio está su tumba está la tumba Julio Monteverde esta no es la tumba está en una capilla cerrada Monteverde es uno de los escultores más notables del arte funerario moderno ah, perdón Julio Monteverde tenemos obras en la Argentina sí, tenemos obras en la Argentina dentro de un ratito vamos a ver alguna fue maestro entre tantos otros de Lola Mora por ejemplo bueno, esta es una galería elegí esta foto porque quería que vieran cómo son las galerías ¿se acuerdan las primeras que vimos en el Santana? bueno, miren acá la diferencia la cantidad de obras y demás no significa que en este cementerio no haya cosas venidas abajo pero bueno no están en las condiciones del de Trieste y acá tenemos un primer plano del angelito o la ángela porque muchas veces se discute si Julio Monteverde hace ángeles o ángeles o son hermafroditas ¿qué más? me permitimos aprovechar que hablaste de Monteverde que él inventó una nueva tipología de ángeles no el ángel remanido sino ángeles en distintas actitudes ángel de la muerte ángeles melancólicos perdón no, por favor y cuando quieran reconocer un monte verde porque en muchos lados hay de paso fíjense las estrellitas miren estrellitas, estrellitas y generalmente en la vincha estos angelitos tienen una vincha ahora lo vamos a ver en otro y se ven las pero sobre todo este tipo de cosas eso no significa que no haya réplicas hay réplicas que también tienen las estrellitas el erotismo también es característico de los ángeles de Monteverde si, yo les veo un nivel de sensualidad como muy interesante hay uno muy lindo en Madrid este creo que en la sacramental de San Isidro me parece bueno, hay por todos lados porque en realidad también hay acá en la Argentina hay un... después les cuento ahora vamos a la Católico del que hablaba Juan que hoy no nos poníamos de acuerdo a mí me encantó es más, fui dos veces al verano fui una y es inmenso y a la Católico fui dos veces porque el primer día que fui tenía la cámara empañada y las fotos no me salieron bien y yo me quería matar no, es magnífico pero digo está sobre representado en los medios por la cuestión romántica pero en cuestión de gustos vieron el arte y como la pasión uno se enamora de quien se enamora es lo que hay nos equivocamos claro, nos equivocamos como queremos una de las cosas interesantes que tiene este cementerio es que linda con esta pirámide que es la pirámide que nombró Juan antes la de Cayo Cestio que fue construida cerca entre los años 18 y 12 antes de Cristo y está sobre la muralla aureliana la pirámide no está dentro del cementerio parecería como que pero no hay que dar toda una vuelta y se ingresa por acá en esta foto no se luce bien pero todo este espacio es una parte como particular del cementerio como destinado a personajes muy ilustres ok y tiene algo que a mí me mató de amor disculpen pero vieron que las mujeres somos así tienen estos bancos al estilo los jardines ingleses o o demás donados por familias donde además acá se leen los epitafios en memoria de Luca Tosi y bueno llego a leer desde acá disculpenme yo no tengo problema en dejárselos para que lo lean pero tienen como una calidez tremenda y y el espacio es un tanto este amplio y después está la otra parte del cementerio lo que no les dije yo voy a los cementerios con información no es que entro no es que vi luz y subí o sea yo antes voy a ir a un lugar investigo no importa si es en Capital Federal en Virreyes o en Europa yo quería conocer este monumento porque este monumento este monumento funerario lo van a encontrar en internet con un montón de parafernalias y esas fantasías que se escriben de narraciones que se yo que las odio profundamente pero que uno se engancha en realidad fue fue realizada por un señor un escultor no un señor de apellido Story que nació en Massachusetts para su mujer Emeline y este monumento tiene muchas reproducciones en el mundo y tiene muchas copias o sea copias más bien libres la semana pasada visitando acá con Marcelo el Británico encontré una reproducción chiquita de unos 30 centímetros que sabía que estaba y nunca la había visto alguien me dijo che viste eso me acerqué y lo publiqué me encanta hay copias pero en todo el mundo hay una copia libre en el central de Montevideo que es muy linda también pero bueno yo tenía que ver esto le debo haber sacado 50 fotos y volví al día siguiente a sacarle más porque la luz no me daba porque no sé qué bueno la tumba más visitada conmovedor la tumba de Granzi Antonio Granzi el perdón del partido comunista italiano la puse porque me pareció un dato significativo todos los cementerios tienen una tumba más visitada en este caso es esta seguimos la tumba de Granzi